¡Hola LITUBERS! Bienvenidos a un capítulo más de este canal. Hoy estoy en el pueblo de Totora, así que acompáñenme para conocer un poquito más acerca de este mágico y hermoso pueblo. Totora es la capital de la provincia José Carrasco del departamento de Cochabamba y está ubicada al sureste a 150 kilómetros de la ciudad de Cochabamba y para llegar hasta acá se toma la carretera antigua a Santa Cruz, pero si no tenés vehículo propio hay minibuses que te traen y tenés que tomarlo desde la avenidas repúblicas y avenida 6 de agosto en la ciudad de Cochabamba. El pasaje está a 20 horas. El tiempo de viaje es alrededor de dos horas y media. Hay una parte del camino que son subidas y bajadas y curvas y demás, así que si tenés el estómago bastante delicado como el mío no te olvides tomar tu pastilla esa que te ayuda a evitar esos mareos, esas náuseas y vómitos. Yo no lo hice, así que digamos que parte del viaje no la pasé bien, pero más bien no estaba lleno el minibus, así que me fui como que echada para evitar ese malestar que me sienta el estar en curvas y subidas y bajadas. En el año 2000 este pueblo fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por las Naciones Unidas y está a 2300 metros sobre el nivel del mar y tiene dos fallas geológicas de frecuente actividad sísmica. Por ello es que en mayo de 1998 un terremoto azotó la ciudad y gran parte de ésta se vino abajo y muchas de las construcciones antiguas tuvieron que ser restauradas. En la actualidad la ciudad ya ha sido restaurada casi en su totalidad. Totora posee una riquísima arquitectura colonial conformada por viejas casas y templos de la época. Se la considera una joya arquitectónica a donde acuden artistas y pintoras para encontrar inspiración en sus callejuelas angostas y empinadas y en los detalles de sus balcones. Una de las actividades para hacer aquí en Totora es conocer la casa de la cruel Martina. Se lo voy a leer un poquito. ¿Quién era esa tal Martina? Martina era una joven que junto a su tía atendía una chichería. Un día llegó un nuevo corregidor a Totora. Al ver a la joven se enamoró de ella. Después de cortejarla y ser rechazado varias veces, el corregidor furioso abusó de ella y la embarazó. Martina decepcionada y furiosa llegó a tener al niño y en venganza de lo ocurrido, ella cocina al niño y se lo da de comer al corregidor sin que éste sepa. Al darse cuenta de este hecho hace que fusilen a Martina. ¡Wow! Acabo de terminar de sorprenderme. ¡Felicidad! ¡Sí! ¡Nos vamos a cantar en los flores y en los distintos puntos! Gracias. 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 Justo nos encontramos con un rally, aquí estamos esperando que lleguen las motos, vienen desde alquiles, pasando por Misque y van a terminar aquí en Totora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!